Y si iba a decir Rigo, no ha desaparecido de los días de expulsión. Sigue embarcando. Vamos a hablar con el jefe. Yo soy Giro. Parece satisfecho, ha pasado algo bueno. Las cosas nunca van como quieres. Y si algo se te sube a la cabeza, la vida te asegura de quitártelo. ¿Hay Curry? Sí, Curry, Curry. No podemos subir demasiado pronto. Anochecer, no creo que podamos ir a ningún lado. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Impacientarse no sigue nada. ¿Puedo fabricar cositas? Sí, yo creo que sí. Eh, sí. ¿Había que me encanta? Destreza Pero no solo hay que dar uno Me acuestan directamente Pues 21 De abril Anoche me puse a ver una serie que echaron en la tele y me he enganchado Quiero empezarla desde el principio Tendrán algún sitio de la primera temporada Y en el videoclub de la calle principal Los socios pueden alquilar todos los DVDs que quieran Si, la tienda es conocida Así que seguramente la tengan Gracias, me pasé el logo En el videoclub de la calle principal Será el edificio gigante que hay en frente de la librería Poder pillar todo lo que se Quiere ese tentador Cuando tengamos tiempo le echamos un ojo ¿Cómo se puede hacer ahora? De hecho, claro que ahora años Sin embargo No Bueno ¡Oh, en la sala de hoy! ¿Qué tal es que se trata? ¿No? Todos les entregamos, pero Por eso Quiero que El señor Tensero ¡Gracias! Cómo ¿El Tensero ¡Gracias! No te quiero decir esto, no te lo hayan hablado, ¿Vamos a hablar con el profesor de la Comunidad de la Comunidad? Porque me decimos que era lo importante antes de la Comunidad. Me ha dicho que había ido a hablar sobre la Comunidad y el profesor de la Comunidad. ¿El profesor de la Comunidad? ¡Vamos a hablar! Creo que esto de todos ustedes se me ha relacionado. Lo que vamos a hacer, ya estamos hablando. Pero eso de las expulsiones como va a ser así, ¿o no? Tendrá que hablar y decir que no, ¿no? Tiene tanta espera y me está matando, pero es ir de viaje o algo, ¿qué pensáis? Yo creo que paso. ¿La has ocupado o qué? Pues sí quiero ir a ver a la ex-hijo al hospital después de clase durante unos días. No puedo hacer mucho por ella, pero al menos me gustaría verla. Ya espero que despierte pronto. Dale, ánimos. Ya, gracias. Pensé que iba a decir de ir a visitarla, pero parece que no. Pero cuando todo se haya calmado, me apunto a un bombardeo. Parece que estaremos en veras en tan después de clase una temporada. Qué lástima. Deberías mejorar tu gentileza, así podrás ser algo alentador la próxima vez que la veas. La actora es esa de la clínica. Nos ha ayudado un montón. Pásate a verla de vez en cuando, pero mantendré una buena relación. Porque estaría discutiendo con ese tipo. Por los medicamentos que dijeron eran del todo finos. Las entidades del club me están matando. Hay algo para aliviar el agotamiento. Visto lo visto, te recomiendo que pruebes el aceite corporal aceite recuperador. Lo ven en las tiendas de cosméticas del centro comercial subterreno de la estación de Shibuya. Aceite corporal. Está bien. Lo probaré la próxima vez. Hago aceite corporal para aliviar el agotamiento. Qué pasada, ¿no? Estas dos siempre hablan de comida y modas. Habrá que prestarles atención de vez en cuando. Este es Mishima. Nunca imaginé que esto fuera a acabar así. Últimamente el profesor Kamoshida nos viene al instituto. ¿Qué significa eso para nosotros? Que era el libre. A ver, estas dos. El profesor Kamoshida nos ha venido hoy. Las chicas de su club de fans están muy tristes. Se volvieron locas con el aviso. No pensé que les fuera a afectar tanto. A los jugadores de voleibol también se les ven nerviosos. ¿Siguen reteniéndose en las aulas? ¿Será verdad lo del aviso? ¿Crees que el profesor Kamoshida confesará haber hecho algo terrible? Tiene que haber escrito. Vamos a hacer lo que queramos. A ver esta. ¿Qué crees? Si tienes punta de disparar rapidito. ¿Cómo está Kamoshida? Kamoshida está de baja, por lo que parece será por lo del aviso. Creo que los ladrones fantasmas no son más que un chiste, pero no habrá que... Oye, ¿cómo se miraba el móvil? Móvil. Móvil, 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 móvil. Móvil, móvil, móvil. Y el tercero. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Uff.... Esto no. Pasa no. Eso sí Bueno, tengo una conversación Pues nos piramos, ¿no? Es después de clase, claro Vamos No hay nada por aquí, ¿no? La calle del instituto No Estamos en Shibuya Vamos a Shibuya Y la entrada Hacemos una vuelta ¿Qué le pasa? Está amarrada la... No, Morgana, ya no nos deja hacer nada ¿Y ese tiro? ¿Esto qué es? Puesto de lotería ¿Cómo se se me toca? Las noticias se anuncian antes de una semana, el día 28 del 4 Le deseamos mucha suerte No, se me toca que no lo tenías en la hostia Mirad la zona de los fumadores ¿Esto es para un estudiante como tú? El chico De crucero me deja, ¿no? El principal ¡Ojo! ¡Ojo! El vigor ¿Y esto? Ahora que lo pienso Oye, cuando quieras debe ser por voluntad propia Eso es lo que me dijo ¿Pero cómo lo hago? Tiene de alquiler Anda a un videoclub No es pena que la tengas tele No hay razón para ir ahora mismo Tendré que comprar una tele A ver esta gente No tengo que ser miembro La cuota es bastante cara Pero como puedo ver todo lo que quiera No está nada mal Y ya no tienes que preocuparte Si no pagas a tiempo No pagas a tiempo Yo soy la típica persona que nunca se acuerda Ahora que lo dices Ya me has devuelto el dinero que te preste Ahí ya ves Con que esas estamos Bueno Libros Cuento esternecedor Enternecedor Sobre un perro y su dueño Desde plena gentileza Un chico Arigatou gozaimasu Restaurante Esto que es Restaurante El de las armas Si voy por ahí A lo mejor me pilla ya directamente Un gym Hago yo que se mueva todo fuerte Un gimnasio Admire que quieres enterar Pero pagar por ello Joder Hay una farmacia Esta es la farmacia que han dicho Las pavos aquellas de clase No estás separado a la vista Esta es la refrescante Reserva 200 puntos de salud De la normalidad Y reduce su defensa Creo que puede reducir la defensa Deja al presagero Como una defensa No tiene mucho sentido ¿No? Pero compro Puedo comprarle algo El cine Que puedes usar Viajes a Repo Para ir al cine De Cebuya Noto que prestarán Poniendo Ir al cine Hará que pase el tiempo Pero si es la primera vez Que va a ser una película Puedes esperar Que su efecto en ti Senga más potente Las películas que dan Cambian con el tiempo Así que mira la cartera Y de vez en cuando Narra la historia De un adolescente Que se vuelve Tarkov Millionaire Pero el dinero De un concurso Parece que esta película Puede ayudarte A mejorar tu coraje Quieres comprar una entrada Si quieres ver Es una película La película está a punto de empezar Venga Sentarse ¿Y las palomitas? No tengo opción Una película sin palomitas Sentirle el coraje De ese chico Y su actitud Ante la vida Con mucha intensidad Vimos los pies hasta el final Muy bien Vamos más a casa Ahora ha hecho súper tarde ¿No? Después de clase M3 Tiene una peli Y digamos Para durar dos horas Ya no puedo ir a ver a Igo Y de veras hijo Le he dicho que arreglaron Las cosas como Shida Aún no has recuperado La conciencia Pero tenía que enmendarlo ¿A qué te refieres? No has hecho nada malo De verdad ¿Verdad? No es culpa tuya Eso es lo que tengo que decir Pero estuve ahí cuando necesitaba ayuda Soy un desastre de amiga Tengo que hacer lo que pueda Para arreglarlo desde ya Si no No podré seguir adelante No sabía que fueras tan apasionada No me di cuenta en secundaria Creo que es por vosotros Me da un poco de vergüenza De todas formas Ryuji Espero que sigamos ayudándonos De ahora en adelante Oye ¿Quieres un momento? Quiero preguntarte una cosa Vamos a charlar un poco Se pone difícil la cosa ¿Esta noche estás libre, no? ¿Te importaría hablar conmigo? No es nada importante ¿Esta puede ser una buena oportunidad Para fortalecer mi vínculo con Shokiro? Hablemos Muy bien Hay muchas cosas que te quiero preguntar Tengo que limpiar Espérame aquí ¿Cómo me dice esto? Bueno No Tengo amigos y todo eso Podría haber dependido la chapa de no está model o osocante la ley no acaってるっていつもの y atraso sobreje a tope na mide no tori da yo chido ni private ni o maya te伝ってくれる to Me gusta poner este, me encantaré. Esto es interesante. Prácticamente la distancia entre el señor y yo se está reduciendo un poco. Confesiones al interrogatorio. Pobre hombre salieron. 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 Me alegro. Por fin, por hoy, simplemente aseguro de que cierres bien. Ya te emociones mucho con lo que hay en Leblanc. No pagas alquiler. Así que echa el freno. Bueno, hasta mañana. Viernes 22 de abril. ¿Has estado alguna vez en las recreativas de Gigolo en la calle principal? ¿Los que están al lado de la tienda de autos servicio? Creo que en el instituto prohibía ir a los recreativos y se comenta que el delincuente merodea por la zona. ¿Por qué preguntas? ¿Te acuerdas o qué? Supuestamente venden una marca extranjera de zumos que ayudan a conciliar el sueño. Mis notas han bajado, pero me da miedo el delincuente. ¿Por qué parece que los productos de fuera siempre funcionan? ¿Se da por el sabor? Y hay un delincuente, seguro que no es nada comparado con las sombras. Sí, pero no podemos hacerle el ataque. ¿Y la tienda nunca tiene un perrito de fideos? ¿Perrito de fideos? Sea la hora que sea. Todavía no he podido probarlo. Ah, ¿no lo sabías? No suele haber los lunes, pero casi siempre sobran los viernes. ¿En serio? Por fin lo probaré. Vaya, hay muchas cosas que solo pueden conseguirse por tiempo limitado o ciertas temporadas. Ah, yo también quiero. No me importaría probarlo. ¿Quieres saber si quedan? Nah. Pero vamos a ir, ¿no? No. No. No se ha ayudado un montón. Pásate a verla de vez en cuando con la voluntad en una buena relación. Me va a estar diciendo eso constantemente. Eh... Emisión método. Se repite. Ojo que tengo un mensajito. ¿Cómo se veía? Oh... Aquí, ahora sí. Me he dado cuenta de algo. Cuando corríamos por el palacio me di cuenta de una cosa. Me muevo de pena. No estoy nada en forma. Tengo que volver a entrenar. Platicar es muy importante. Así que... A darle caña a partir de hoy. ¿Te apuntas? Gracias a la persona de Arcano Carro Arganiton puedes estrechar lazos con Ryuji. Esta persona es una buena oportunidad para fortalecer el vínculo con Ryuji. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Pasa el rato con él. ¡Guay! Vamos a sudor un poco en el gimnasio. Ponte la rapa fuerte y mueve el culo. Bueno, yo creo que haré tiempo en el patio mientras entrenáis. ¿Me llevan directo? Sí. Sí, este sitio me trae recuerdos. ¿Así que entreno en secreto? Bueno, entrenaba. Cuando estaba en el equipo de atletismo. La verdad es que he estado pensando en volver a correr. Luchar es otro mundo. Ha sido toda una aventura. No podía moverme. Como siempre. Es raro. Por eso se me ocurrió volver a darles caña a los músculos. Porque cosa es mejor que ese cuerpo escombro, ¿verdad? A base a ese sería de más ayuda. Pareces emocionado. A ver, ya te cuento. Qué ganas. Actuas como si fueras solo y cosa mía. Pero tú también vas a piñar. Y esa cara de sorpresa, ¿por qué creías que te había dicho yo que fueras para cambiarte? Es una tontería que me pusiera a correr a toda mecha y yo solo, ¿no? Bueno, voy a hacer algunos saltos de rodillas al pecho mientras tú sigues con los normales. Corrí por el instituto con Ryuyi. Esto de forma era lamentable. Antes de que apareciera Kamoshida, el equipo de albatismo era la élite de la escuela. Pero todo cambió cuando despidieron a la entrada y nos destruyó él. Desde el principio intentó quitarnos de en medio. No hacían unos entrenamientos durísimos y si no podíamos con ellos nos mandaban más. Alguien siente estábamos destrozados. Y a mí me tenían manía. Ya ve que yo soy de los que plantan cara. Sin haber mejorado mis tiempos me puteaba. Y encima mencionó lo de mis padres. ¿Qué pasa con ellos? En realidad solo tengo a mi madre. Mi padre solo sabía pinar el codo. A veces hasta nos lo pegaba. No sé cómo el hijo de puta que de Kamoshida lo averiguó. Pero se contó a todo el equipo. Comienza a imaginarse me fue la olla y le zurré. Yo creo que me iba provocando. Dijo que era un acto de violencia y desmanteló el equipo. Por eso los otros sabores del equipo me consideran un traidor. Y llevan razón. Por el equipo mío perdieron la oportunidad de ganar el campeonato. ¿Quieres volver? ¿Al equipo de atletismo? Nah. ¿Cómo podría después de eso? Venga ya. No me hagas preguntas tan difíciles que no soy tan listo. En fin. Ya da igual. Es agua pasada. Yo ya solo pienso en el futuro y eso que vamos a hacer. Construir el futuro. Siempre positivo, nunca negativo, colega. Siento que mi vínculo con Ryuji se está fortaleciendo. Venga ya hemos calentado, damos otra vuelta. Oye pues no se te da mal correr. Aunque no eres tan bueno como yo. Me tiemblan las piernas donde se te ocurra desmayarte. Chao. Un mensajito. ¿Qué tal? ¿Has llegado bien a casa? ¿No te has caído ni nada? ¿No? No estoy nada en forma. Me cuesta hasta subir por las escaleras de la estación. Esto no habría pasado antes ahí. No debería haber dejado de correr. Eh... Estoy feliz también. Nunca se me hacía tarde, tío. Cierto, colega. Ahora vamos a empezar. Sigamos corriendo esta mañana. Estoy bastante exilado. Aunque me haya costado, lo he pasado bien. Y como has venido, tengo que competir y charlar. Bueno, luego hablamos. Nos vemos. No entres. No entres. Y vamos a ver a la doctora. ¿Estás haciendo la ciudad? Un poco. Entiendo. Es el único que hay aquí por la noche. Así que no voy a ponerte hora de llegada ni nada. Mientras te tomes en serio los estudios. Me da igual que salgas por ahí por la noche. Ya puedes esperar que lleguen por la noche. Si solo por esta zona entres. Entendido. Como no cumplas tu palabra, te echo de aquí. Vale. Vamos a ver a la doctora. Yo soy quien tiene que cerrar la puerta con la llave. Procura no estar fuera hasta muy tarde, ¿vale? Pero dame una copia de la llave ya, tío. Vamos. Los niños nos fueron muy lejos, así que te cargas disfrutar de la vida nocturna de John Jane. Y si estamos suministados dentro de los baños públicos, aunque no quiero que dejen de entrenar a un gato. He visto un cartel de un cine o algún sitio y también había jaulas de bateo. Hay muchas cosas que hacer. O sea, es genial. Es genial. Joder. Porque ahora tiene un montón de ganas de hacer cosas. Eh... La doctora. La doctora estaba... Aquí. Aquí está la clínica. Entiendo. ¿Tiene un montón de gusto sobre el farmacostomulante que mencioné el otro día? ¿Aquí has venido? Eh... Esta es mi tienes corrientes. ¿Tiene una nueva de tiña especial? Uh. Ya me ocurre. Tú eres el chaval de Leblanc. ¿No te sirven los medicamentos normales? Tengo mis motivos. Muy bien. Pasa la consulta. El medicamento, ¿no? ¿A ver cuándo me expiaste para enterarte de eso? Está claro. ¿Y eso es esconderse? No es que me importe, la verdad. Iba a tirarlo de todos modos. Me dejé llevar. Pero bueno, ¿por qué está un chaval como tú tan interesado? Qué curioso. No tienes pinta de ser muy deportista. Así que... ¿Qué estás tramando? Para mejorar mi capacidad mental. ¿Tu capacidad mental? ¿A los exámenes de acceso? Sí que quieres mejorar la concentración. Reducir la fatiga. Pero eso no es muy buena idea. ¿Pero eso es lo que buscas? Pues suerte. No estoy obligado a ayudarte. Tómate una bebida energética y punto. Hostia, no voy a decirle contar por ahí. Necesito el medicamento. Eres un plasta. El medicamento es muy caro. Y no es algo que una adolescente pueda conseguir así como así. Cuesta casi como un coche. Lo pillas. Así que, ¿por qué no te vas a poner casita? ¿Y si te lo hago para conseguirlo? ¿Qué quieres trabajar? ¿Consideras que eres un tipo con suficiente aguante? No. Ahora mismo no. Admito que le he estado buscando a alguien de tu edad para que me ayude un poco. Pero no he encontrado a nadie ni con un anuncio en el periódico. ¿Te ves capaz? ¿Qué haría? ¿Quieres o no? Bueno, depende de lo que tengas que hacer. Perfecto. Formarás parte de los ensayos clínicos del medicamento. Bueno, ¿ves? Espera aquí. Vuelve enseguida. Una rata de laboratorio. ¿Te preocupan los aspectos secundarios? Bueno, tú tranquilo. Con una autopsia sabrás. Sabrás de que has muerto. ¿Qué? ¿No aceptas? Ahí está la puerta por si quieres irte. Si no me lo debo no creo que Takemi me venda el medicamento. ¿Y bien? Continúa. ¡Salud! No me creía que te hayas bebido de verdad. Está marro y un poco ácido. Es difícil de explicar. Pero no es nada que no puede resistir. Dale, sigues aguantando. No está mal para un crío. Vomito, ¿no? Bueno, se acabó. Digo yo. Me ha dejado tumbado. Buenas tardes. Es para los exámenes. 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 Igستos. Y no es así. Es para los exámenes, los exámenes. Por tarpmacos. Es para los exámenes. отдель este exámenes. Leión de la paar y cuentos. Gracias.